Bueno, 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 bienvenidos amigos de canal Chawarma, soy Kiko Loma y volvemos, volvemos con un pedazo de vídeo, una pedazo de noticias, chavales, y la verdad es que es un sorpresón porque ya sabéis que en canal Chawarma nos gusta la sorpresa y la que tenemos hoy es muy, muy guapa y seguro que a muchos de vosotros os va a gustar. A ver, voy para allá, tiro, tiro ya. Bueno, chavales, en canal Chawarma ya sabéis que nos gustan los directos, nos gustan los torneos y teniendo el juego Steel Division, un pedazo de juego que sabéis que nos encanta, pues no podía faltar el torneo, ahí está la noticia, el torneo del Steel Division, chavales, en canal Chawarma. Para ello, pues cuento, bueno, en verdad cuento, el maestro del Steel Division, el canal, el que nos está enseñando este pedazo de juego, pues es el encargado de hacer y de promocionar, en fin, todo realizar el torneo de Steel Division y no es otro, sino que ya lo conocéis, nuestro pedazo de amigo Inari. Muy bueno, Inari. Muy bueno, Gio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Pues nada, a ver si te cuento un poquito esto y ya lo empezamos. Perfecto, pues lo dicho, chavales, en canal Chawarma amamos los torneos y no podía faltar el torneo del Steel Division. Así que, Inari, cuando tú quieras, empieza, tío. Vale, pues a ver, chicos, el torneo este es un torneo, lo voy a hacer este chiquitito, somos seis, seis que he cogido del canal. Pero lo estoy haciendo así para que sea un poco una prueba y si sale bien, tengo que pensar hacer uno más grande por parejas de inscripción abierta, en plan que gente de donde quiera se apunte. Y que sea por parejas, además, que va a estar muchísimo más chulo. Bien. Dime, dime. Sí, no, bueno, lo que está bien porque, a ver, es la primera vez, ¿vale?, que vamos a realizar un torneo en este juego. Entonces, hemos querido, o Inari ha querido hacerlo, digamos, en tono familiar, entre seis amigos del canal, que nos conocemos y tal. Digamos que, aunque sea el primer torneo, lo vamos a hacer a modo de prueba, aunque no deja de ser un torneo, pero nos va a servir para, más adelante, con la experiencia ya que obtengamos de este torneo, pues hacer ya un torneo más grande, como bien dice él, o bien con pareja y tal, y hacer un torneo ya en condiciones. Pero bueno, que este nos va a servir de experimento, aunque no deja de ser un torneo. Sí, además, lo quiero, que el otro torneo, quiero empezarlo cuando termine el de Warhammer, o sea que, como va para largo, así de a tiempo, en la época que pillara de verano, le pillara a la gente ya más relajada y con menos cosas. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe en este video y este torneo. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer el torneo? Vale, va a ser un torneo suizo, ¿vale? Esto es, no es de eliminatorias, es como una especie de liga, ¿vale? En la que los que ganan van jugando contra los que van ganando y los que pierden, pues contra los que van perdiendo más. Es decir, si uno gana, si son tres rondas, que es el caso, y una persona, dos, en este caso, van ganando, han ganado dos rondas ya, pues esas dos personas se enfrentan en lo que sería la final, entre comillas, ¿no? A ver quién queda más, haremos abajo. Y tu posición se mide dependiendo de cuántas partidas hayas ganado o perdido. No se mide porque tú hayas ganado una ronda y hayas pasado la siguiente. Ajá, muy bien, muy bien. Pero que aún así son tres rondas que es para que juguemos todos contra todos. Ya está. No tiene... No tiene mucho. El torneo va a ser uno contra uno, no hay limitación de nada porque en este juego no es como el Warhammer, porque aquí es tontería, ¿no? O sea, cada uno hace lo que quiere porque ya están las propias divisiones limitadas a su manera de juego y lo que puedes hacer con ellas. El tema de elegir divisiones lo vamos a hacer como queráis, las divisiones que se quieran. El juego da la posibilidad de jugar aliados contra aliados, eje contra eje o aliados contra eje, que es lo estándar. Así que se va a poder elegir, por ejemplo, vamos a poder ver dos divisiones del eje luchando una contra otra, por ejemplo. Sí, sí, que vamos, que se puede coger cualquier división, que se puede enfrentar a cualquier división. No tiene por qué, si uno coge eje, no significa que el otro tenga que coger aliados, sino que se puede elegir entre los dos bandos la que queramos, ¿no? Efectivamente, luego ya para el siguiente torneo ya veré si se hace así o no, pero bueno, en este torneo lo vamos a hacer así para que haya más libertad. Y también ver cosas que nunca hemos visto, porque por ejemplo nunca hemos visto a dos King Tiger disparándose entre ellos. Y puede pasar aquí. Sí, sí, sí. Seguro, 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 porque el King Tiger es el King Tiger. El King Tiger, el Tito King Tiger. El Tito King Tiger es el Tito King Tiger. Muy bien, bueno, Inay, una preguntita. Venga, nos ponemos en situación, ¿no? Sí. Primer combate, y miren a T, por ejemplo, bueno, que creo ya que está, lo pondremos en las imágenes. Enfrentamiento, pues, Guillermo contra mí, ¿no? Sí. ¿Cómo empezamos? Eligiendo divisiones y tal, y la elección del mapa, ¿cómo va? La elección del mapa la he hecho yo aleatoria, ya están elegidos los mapas para cada partido. ¿Vamos a poner alguna imagen o algo? Sí, sí, la tengo aquí, luego te la paso y la pones tú mientras lo ponemos. Muy bien. ¿Vale? O sea, los partidos están en la página, están numerados con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Tres partidos por ronda respectivamente en orden, ¿vale? Vale. Entonces, para que no haya temas de, no, es que yo quiero jugar esta división y que elijo yo este mapa y me viene mejor a mí, otro se fastidia, para que no haya de eso, es cada uno elige la división que quiere jugar libremente. Yo voy a poner a los mapas que toca, bueno, te los voy a dar para que los pongas ahora, cada uno verá los mapas que van a tocar y que se van a jugar y así cada uno poder entrenar en ese mapas, mirar los mapas por lo menos, antes de que empiece el partido y ver qué división quiere jugar o de qué manera quiere jugar. Y hacerse tu estrategia antes de... ¿sí? Muy bien. Correcto. Correcto. Entonces, ya los he elegido al azar los mapas, ¿vale? He quitado ciertos mapas que son muy parciales, ¿vale? Por ejemplo, he quitado Carpiquet, lo he quitado. Oh... Oh... No, no. Está Carpiquet Duelist, el modo duelo, que es en vez de estar la pelota, ¿no? Está en la pista de los aviones. De los aeropuertos, sí. Claro, en el centro, cortando a izquierda y derecha el mapa, está en el centro, cortando el mapa entre arriba y abajo. Ajá, muy bien. Vale. Y en San Miguelis, también he dejado los dos modos, porque cambia bastante el mapa y tal, pero del resto no he quitado ninguno más, creo. No, no he quitado más, solo he quitado ese uno u otro a lo mejor, que también era... Pero ese es, en plan, porque el Carpiquet, en normal, es un mapa en el que los panthers tienen muchísima ventaja. O sea, si tú te coges una división panthers y si la juegas relativamente bien, un King Tiger o un Tiger o los panthers, ahí destrozan a los mecanizados aliados, porque es que a distancia son mejores y punto. Bien, bien, bien. Así que, bueno, de esa manera sí que he equilibrado un poco la cosa, pero es lo único que he metido realmente de equilibrio real yo mismo en esto. El resto va a ser elegir lo que queráis, como queráis jugarlo. Haremos las partidas en directo, si puede ser. Yo espero que sí. Mañana que es jueves y tocaría guía, podríamos hacer las partidas. Si las hacemos todas juntas, duraría lo mismo que el directo que se hace de la guía normalmente. Sí, sí, bueno, ya iremos ubicando. Ya iremos ubicando. Pero, por ejemplo, eso, mañana mismo, por ejemplo, que el jueves que es la guía y como llevamos toda la semana de Warhammer, pues tener ahí el jueves para decidir, vale, son tres partidas a 40 minutos, pues es lo que dura más o menos una guía del Steel. Se lleva media hora más, pero bueno, más o menos es la duración. Empezando a las 9 y media, yo creo que acabamos eso a las 11 como muy tarde, así que estará bien, con 11 y media. Y nada más, pues listo, pues entonces, pues nada, chavales, así queda, se queda dicho, vale, primer torneito en Canal Chawarma del Steel Division, pedazo de juego y comandado todo por nuestro amigo Inari. Así que, chavales, espero que os guste la sorpresa, espero que sigáis las batallitas del torneo y tal, y nada, Inari, te toca despedir, tío. Pues nada, espero que veáis las partidas del torneo, igual que veo yo las puestos del Warhammer, eh, que... Ojo, eh, que nos conocemos aquí, y nada, que estaré comentando la partida, igual que en el Warhammer la comentamos, en directo y tal, así que, pues oye. Pues nada, chavales, os lo he dicho, Steel Division, en Canal Chawarma, como no, torneito, y nada, nos vemos en el campo de batalla. Un saludo, chavales. Venga, hasta luego. Hasta luego.